una memela una memela, aquí le decimos memelas o gorditas, o no se como le llamen a ustedes aquí nosotros le llamamos memelitas no se como le hacen pero unas le salen bien redonditas a mi no me salen bien como es para mi, que chueca andale, es para vender se quema la tortilla no se va a quedar una memela no se como el hijo el hijo le sale no se esquema no se menos vale me pierda est Bret Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.